¡Muy buenas guapis! Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Aquí ya estáis viendo el set anterior, como siempre hago. Y como veis, pues bueno, es bastante el crecimiento. No sé si eran como dos meses más o menos. Como veis, está perfecto. Y bueno, en esta ocasión no os enseño cómo lo retiro, porque ya os los enseño prácticamente siempre. Y ya os enseño directamente las uñas con el producto retirado. No las tengo preparadas, solamente he retirado. Y como veis, bueno, me he dejado mis uñas naturales cortas, porque las tenía bastante largas. Y como voy a usar Apresgel, me gustan que no sean muy largas. Pero tampoco me gusta hacerlo al ras. Lo primero que hago es preparar los tips. Y bueno, en esta ocasión os quería enseñar que se puede hacer perfectamente con un buffer. Si no tenéis torno, se puede hacer de esta forma, sin problema. Ya os lo he enseñado, creo, en algún otro vídeo. Pero bueno, me lo habéis preguntado también bastante en los vídeos de Apresgel. Y quería mostraros que se puede hacer perfectamente con un buffer, que es más fácil que tengamos todas. Aquí ya tengo los cinco tips preparados. Y voy a preparar lo que sería mi uña natural. Lo primero que hago es preparar cutícula. Levanto para crear un poco el bolsillito con este palito de naranjo que es de plástico. En la cajita de información os voy a dejar todos los links a cualquier producto que esté usando. Si no está es porque seguramente no lo encuentre y no haya encontrado tampoco nada similar. Pero de todas formas, bueno, si queréis preguntarme, yo siempre leo los comentarios. Así que si veo que me preguntáis por algún producto en concreto y no lo he puesto, me cercioraré para ver si es que se me ha olvidado o es que realmente no tengo ese enlace. Uso esta fresa para limpiar la cutícula. Siempre utilizo esta. La verdad es que con esta mano voy mucho más despacio y lo hago porque, bueno, no es mi mano dominante. Aunque me manejo bastante bien con las dos, mi mano dominante es la derecha, así que cuando trabajo con la izquierda suelo ir con más tranquilidad y más despacio. Me tomo mi tiempo para no hacerme daño y no liarla. Una vez que ya tengo preparada la zona de cutícula, siempre hay que retirar bien el polvito con este cepillito y voy a hacerlo en todas fuera de cámara para que no se haga el vídeo demasiado largo y retiro cutícula. Siempre corto cutícula. Me gusta, creo que queda mucho mejor y, bueno, aunque no tengo una cutícula súper mega grande, la tengo lo suficiente como para no gustarme dejarla. Creo que queda un terminado mucho más perfecto sin la cutícula en la uña. Siempre que utilicéis un agrícate, tened cuidado y no tiréis. Es cortar con cuidado, como veis. Está un poquito desenfocada la cámara, pero quería dejaros igualmente que sale perfectamente bien entera la cutícula y que no hay que tirar, que es cortar. Y luego ya preparo la uña. Mi zona de cutícula y lateral y tal no es muy débil y me gusta hacerlo de esta manera después de cortar cutícula. Muchas personas lo hacen antes y luego cortan cutícula. Incluso se forman toda la uña si van a hacer una uña construida con gel o con acrílico y al final cortan cutícula. Dejadme en los comentarios cómo lo hacéis vosotras, si quitáis cutícula, si lo hacéis antes, después. ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? Yo lo hago así porque es la que se me da bien. No tengo ningún problema haciéndolo así. Aunque utilicé una lima nueva y me corté un par de veces porque soy así. Me corté creo que fue en la uña aquí, en la uña del dedo pulgar y en la del índice. Así que bueno, no es nada grave. Fueron dos como piquitos que se pueden apreciar por ahí, pero nada grave. Recordad que no hay que limar en exceso, solamente es retirar el brillo natural de la uña. Una vez que ya tengo todas las uñas preparadas, le voy a dar una capita de bond y bueno, dependiendo de vuestras uñas, utilizaréis uno u otro. Lo siguiente sería poner una capita de base coat. Pongo una en la uña del dedo pulgar y pongo a curar el lámpara. Os estoy enseñando con esta lámpara pequeñita porque muchas personas me preguntáis que si curo el lámpara. Siempre lo digo, nunca suelo mostrarlo porque es una lámpara grande que no cabe bien lo que es debajo de la cámara donde la tengo enfocada. Y bueno, como tengo ya esta pequeñita, usaré esta en algunas ocasiones para que veáis que sí, obviamente, curo el lámpara porque si no, no se queda seco el gel. Como me lo preguntáis, parece ser que muchas personas no escuchan el vídeo, solamente lo ven, pues lo he puesto también en vídeo. Y ahora ya sí, voy a utilizar este gel sólido que cuando me llegó, la verdad es que me gustó muchísimo. Elegí este tono que es un tono rosa clarito, casi blanco. Y como veis, yo lo aplico con la espátula en el tip, lo extiendo. Y luego ya voy colocando de zona de cutícula, voy apretando, voy ajustando sin hacerlo demasiado para que no salga mucho producto en zona de cutícula y laterales. Es básicamente la misma técnica que uso cuando uso los dual forms, pero en este caso, bueno, pues lo hago con el gel sólido que es súper bueno a la hora de aplicar tips porque no se te mueve la uña. Es un gel que ayuda muchísimo a la hora de colocar este tipo de técnica. Y bueno, si se te sale, simplemente con un palito de naranjo o con una espátula, lo retiráis y ya está. Es lo bueno que hasta que no metes a curar en lámpara, no se seca. Es como un gel de construcción, pero un poquito más duro. No se te mueve el tip. Por mucho que tú estés haciendo esto de retirar los laterales como yo estoy haciendo en esta ocasión, no se mueve el tip. Así que te da tiempo de sobra a retirar excesos, a colocar como a ti te gusta, a mirar bien de todos los ángulos que esté recta la uña. Y una vez que ya está a tu gusto, lo metes a curar en lámpara. Vuelvo a enseñaros también que lo curo en lámpara. Con 30 segundos creo que es más que suficiente, pero bueno, entre 30 segundos y 60 segundos es lo normal. Y obviamente lámpara UV sería unos dos minutos. Si es lámpara LED, son entre 30 y 60 segundos, dependiendo también. Máximo una lámpara de 48 watts es más que suficiente. Esta no sé si tiene 9, creo que la creo recordar. Y curo perfectamente. Una vez que ya tengo esa uñita hecha, voy a hacer todas las demás fuera de cámara y aquí estarían. La verdad es que el color es perfecto, es el que yo quería, un color clarito sin ser un rosa muy llamativo. Y ahora toca decorarlas. Me llegaron nuevos productos de Bon Prairie, los estoy enseñando para que veáis. Y la verdad es que no sabía muy bien cuál elegir. Este verde me encantó. Es un verde neón que brilla en la oscuridad. Y este otro también me gustó mucho, pero este es más como un top para dar un finalizado a cualquier color que tú quieras. En mate me encantó. Y luego también tenía este, pero este es más para hacer dibujos. Lo tengo en dorado también y me gustó muchísimo. Pero este se llevó toda mi atención totalmente. Me encantan los geles reflectantes y decidí que iba a utilizar este. No os enseño cómo se ve sin la luz del flash porque lo vais a ver al final porque es el que usé. Y bueno, lo siguiente que hago es quitarle cualquier exceso que pueda haber en laterales. Solamente eso no hace falta mucho más. Y en el piquito, en la punta de la uña, si se ha quedado un poquito de pico, como veis, normalmente estos tips tienen eso, un piquillo, entonces también lo retiro. Y lo siguiente ya simplemente con un buffer es quitar el brillo natural de la uña y ya está, no hago nada más. Si veo que en la zona de cutícula hace falta dar un limado un poquito más detallado, en vez de utilizar el buffer utilizaría la lima. Una vez que ya tenga todas las uñas preparadas así, que ya haya quitado el brillo de la base y que haya limado el piquito y laterales, ya tocaría decorar. Antes, limpio bien el polvo con alcohol. Esto que estoy rociando es alcohol puro, normal y corriente de 96 grados, alcohol etílico. También podéis utilizar de 72, no hay problema. Y limpio bien con el cepillito y seco con una toallita también, que eso no lo enseño en cámara. Y ya me pondría a decorar. Voy a utilizar un par de pinceles. Primero este para coger el producto. Tiene, aparte de gel reflectante, tiene también ala de ángel, tiene trocitos de ala de ángel. Cuando está dando el flash al producto como que no se ve, pero cuando a la luz del día, en el día a día normal, porque obviamente tú no vas con flash enfocándote a las uñas, cuando está a la luz del día se ve como un poco translúcido, como el gel reflectante es como si fuera un gris clarito translúcido con glitter holográfico. Y aparte tiene ala de ángel, que es como si fuera también holográfica. Muy, muy bonita. Al final del vídeo os enseñaré tanto con flash como sin flash para que veáis más o menos cómo se ve en la vida real sin flash. Pero he de deciros que la cámara no le hace justicia para nada. En persona es aún más bonito que el clip que os enseño sin flash. Una vez que ya he aplicado más o menos el producto, lo que hago con este pincel de degradado es difuminar un pelín hacia zona de cutícula para que no se quede tan marcada la línea que corta donde he puesto el gel y donde no hay gel. Coloco bien para que no quede deforme. Y ya con el top coat le voy a dar un poquito más de nivelación porque si no se queda como un poquito rarito al poner en la punta algo y en el resto de la uña nada. Me gusta hacer esto. Sé que no está a lo mejor muy bien pero me gusta como que darle un terminado de difuminado con el dedo. Siento que me gusta más el resultado final porque todavía no me apaño mucho con el pincel de degradado y además estaba utilizando la mano izquierda me apañaba aún menos. Aquí ya están todas. Las voy a meter a curar en lámpara. y una vez que he curado en lámpara simplemente tocaría darle top coat. En esta ocasión van a ser con brillo obviamente este efecto necesita que sea con brillo el finalizado. y voy a utilizar el super top coat de Bom Prairie también me gusta muchísimo es bastante resistente a los arañazos tiene un brillo bastante fuerte me gusta bastante la verdad que ya lo tengo gastado tengo que comprarme otro porque es uno que uso muchísimo cuando utilizo productos de ellos. voy a darle también en la zona de abajo de la uña porque al ser un poco traslúcido es necesario para que brille mejor y aparte al haber utilizado los apres siempre es necesario darle también por debajo una capita de top finalizador o el producto que uses base coat o lo que sea a mi me gusta darle top brillo que no tenga capita pegajosa porque así no tienes que limpiarlo y ya queda sellada la uña por debajo y en esta ocasión con un brillo más intenso al tener también capita por debajo de top puro en lámpara también y ahora sí ya estarían las uñas terminadas si habéis llegado hasta aquí quiero que me dejéis la cajita de los comentarios llenas de corazones blancos que me digáis si os gustan los geles reflectantes que os ha parecido este set aquí estáis viendo con el flash la verdad es que es una pasada y aquí es sin flash pero sí tiene la luz de la lámpara para que veáis que es holográfico y que sí se puede apreciar el ala de ángel que también es holográfico y que quedan súper súper bonitas espero que os haya gustado muchísimas gracias por ver y comentar por pantalla os estaré dejando un vídeo anterior por si queréis seguir viendo más y también el acceso directo para que te suscribas al canal no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeo nuevo y sin más que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo adiós